Bueno, se ha hecho, hay más de dos pedidos de jury, tres pedidos de jury que se han hecho dentro del jurado de enjuiciamiento magistrado. Nosotros para comenzar la deliberación debemos tener una conformación del jury que permite el tratamiento del mismo, ya que la abogada y titular del jury de enjuiciamiento magistrado, la doctora Aida Parritti, había formado parte del sumario administrativo que había realizado la investigación que deriva con la acusación del fiscal general de la provincia, se tuvo que apartar y tuvimos que lograr una nueva conformación del jury donde viene en su reemplazo el vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Sebastián López Peña. Hoy hemos tenido una reunión con la nueva integración, se ha comunicado a las partes de la nueva integración para que realicen las impugnaciones que crean necesario realizar a los miembros de esta nueva conformación, que es la misma salvo la modificación del Tribunal Superior de Justicia, no ha habido ninguna impugnación respecto a la nueva conformación y hemos comenzado a deliberar sobre el tema. Legislador, ¿cuáles son los próximos pasos que se pueden dar en el marco de este pedido? Bueno, la ley establece primero notificar a las partes de la existencia de esta situación y luego de que las partes puedan brindar su opinión, su punto de vista, aceptarlo por parte del jurado oficialmente magistrado y la ley establece hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, tres alternativas. Una alternativa es si no encuentra mérito suficiente, se procede al archivo de la misma. Otra alternativa es si considera que existen circunstancias que pueden dar para la apertura de un jury, es generar la apertura de un jury y comunicar a la Fiscalía General para que realice la acusación dentro del periodo de 30 días hábiles. Y hay una posibilidad intermedia donde el jury encuentra que no hay argumentos como para abrirlo al jury, pero si hay alguna falta ética que debe hacer lina de estudio o de análisis, pero que no forman parte de las causales para poder destituir al magistrado, que se procede al archivo de la misma y se derive la causa al Tribunal de Ética del Poder Judicial. Esas serían las tres soluciones que podría adoptar el jury en el judicialmente magistrado en el análisis de causas de acuerdo con la nueva normativa. De acuerdo a lo que usted dice, antes de fin de año entonces habría una determinación en torno a este pedido. Puede que la haya, pero puede que no. Es decir, hay jury que llevan, nosotros este año tuvimos dos jury abiertos que los tramitamos, uno un fiscal y otro un camarista, y nos llevó siete reuniones de jury en el judicialmente magistrado. Ha habido otros jury que se han abierto solo con una reunión del cuerpo en su pleno, es decir, no es una ciencia exacta. Hay que analizar todo lo que es el material probatorio con cual nosotros disponemos y también cuáles son las defensas o las imputaciones que se realizan, en este caso, al fiscal. Y en función de eso veremos. Puede que se tome una resolución, como puede que no. Yo si me dijera que antes que termine nuestro mandato, tomamos o no tomamos una decisión, significaría adelantar una posición, posición que la debo compartir con el cuerpo previamente.